Rescatistas en el norte de la India buscan hoy a más de tres docenas de trabajadores en una central hidroeléctrica que quedaron atrapados en un túnel, después de que parte de un glaciar de Himalaya se desprendiera y enviara una oleada de agua y escombros montaña abajo. Más de 2.000 miembros del Ejército, grupos paramilitares y policías participaban en las operaciones de búsqueda y rescate en el centro norteño de Uttarakhand tras el desastre de ayer, en el que murieron al menos 26 personas y 165 desaparecieron. La reada atravesó viviendas, destruyó una presa y causó daños en otra. Se centraron en rescatar a 37 trabajadores bloqueados en un túnel en las plantas hidroeléctricas afectadas. Las autoridades creen que podrían haber más muertos y están utilizando todo tipo de recursos para buscar río abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!